Bien, bienvenidos a este webinar gratuito sobre análisis forense al Firewall de Windows. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quezada, soy instructor y consultor en temas de hacking ético e informática forense. Mi sitio web, ya lo conocen, han debido ingresar para registrarse al presente webinar y bueno, mi correo electrónico mediante el cual pueden contactarse con mi persona. Unas consideraciones antes de iniciar el webinar. Este webinar tiene una duración aproximada de 45 minutos, una hora como máximo. Vamos a dejar dependiendo de cómo se desarrolle el evento, unos minutos finales para algunas consultas, preguntas o comentarios de manera general. Pero durante el transcurso de todo el webinar, ustedes me pueden realizar cualquier consulta, comentario, anotación, poniendo especialmente o resaltando el tema de sugiero, sea sobre el tema en desarrollo o tenga relación con el tema en desarrollo. Para cualquier otra consulta, tienen mi correo electrónico al cual pueden contactar y con mucho gusto yo les voy a responder. Bien, entonces vamos a iniciar este webinar. Esta es una presentación de quién soy, de aquellos quienes aún no me conocen. Estoy en las principales redes sociales, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, mediante el cual me pueden contactar. Público generalmente temas relevantes sobre áreas de mi dominio, hacking ético, hacking web, informática forense. Están cordialmente invitados a contactarnos por estos medios. Bien, vamos a ir directamente al tema del firewall de Windows. El tema del análisis forense o en forense aplicado a los logs, o bueno, los logs traducidos al español podría ser como archivos los cuales o un registro de eventos para ser más genéricos. Cuando hablamos de log files, en inglés, se referencia archivos los cuales almacenan eventos o sucesos de algunas fuentes. Ahora, siendo este, antes de ingresar de lleno al firewall de Windows, hay en los sistemas de Windows diversos tipos de logs. Como comprenderán, en este caso, solamente me voy a concentrar en el tema del firewall de Windows. Pero hay otros tipos de logs a nivel de sistema, a nivel de aplicaciones, los cuales requieren también un análisis. Bien, sobre el firewall de Windows. Para empezar, el firewall de Windows, es un firewall, bueno, traducido al español, podría ser un cortafuegos, está incorporado en los sistemas basado en host. Es un firewall de estado, el cual se incluye en las versiones de el sistema operativo Microsoft Windows. El firewall de Windows funciona de una manera relativamente sencilla. Va a descartar tráfico entrante, el cual no corresponda, ya sea con tráfico enviado en respuesta a una petición realizada por una computadora, es decir, tráfico solicitado. O tráfico no solicitado, el cual ha sido especificado como permitido. A esto se le puede denominar también como tráfico exceptuado, tráfico de excepción. El firewall de Windows ayuda a proporcionar protección de usuarios maliciosos o programas maliciosos, los cuales envían tráfico entrante hacia el sistema y este tráfico es no solicitado. Este tráfico malicioso generalmente tiene como objetivo atacar a las computadoras o a los sistemas, en este caso, Windows. Desde las versiones de Windows vista Windows Server 2008 en adelante, el firewall de Windows puede ser configurado y podríamos puede también ser configurado para descartar tráfico saliente y este bueno se integra también con el tema de seguridad avanzada. Hay aquí reglas las cuales se pueden definir ya sea basándose en sus requerimientos de seguridad y es un firewall bastante sencillo en su diseño y en sus funcionamientos. Reitero, ustedes pueden crear sus propias reglas para sus requerimientos de seguridad. Entonces, el firewall de Windows va a registrar información sobre las conexiones de cada máquina, tiene la capacidad de bloquear paquetes, también vigilar a nivel de protocolo TCP, UDP, y ustedes pueden aplicar sus propias reglas basándose en tráfico saliente o tráfico entrante. Ahora, en lo referente ya al análisis, a realizar al log o al registro o a los registros del firewall, estos logs o registros de sucesos, si estos existen en la máquina, pueden proporcionar algunos datos interesantes sobre, por ejemplo, cuando se intentaron conexiones de red hacia la máquina. Uno de los principales quejas sobre los registros de eventos del firewall, es el hecho de ser un reto para poder mapear los paquetes con la aplicación propietaria quien inicia la conexión. El archivo del log de registro de eventos o el log del firewall de eventos para ser puntual no está configurado por defecto. Entonces, cualquier investigador leyendo esto debe considerar ajustar una política de grupo para configurar los ajustes globales del registro del firewall. Esto va a generar exista el bueno, esto de esta manera se va a poder concretar el hecho de exista en la mayoría de las máquinas en la red. Entonces, esto va a producir un entorno bastante rico en sus funcionalidades para el tema forense. ¿Ok? Rico en cuanto a las funcionalidades para poder capturar datos relevantes, pues, estamos abocando ciertamente a este análisis forense del firewall. Entonces, algunos puntos a examinar referentes al firewall de Windows es, primero, ¿qué ocurrió? indica la operación observada por el firewall. Hay opciones disponibles acá en el firewall, como son, por ejemplo, abiertos, cerrados, descartados. Hay también otro tipo de opción disponible, el cual está relacionado con el número de eventos ocurridos, pero no registrados en el otro. Otro punto es la fecha y la hora. Es decir, las marcas de tiempo son claves cuando se analizan los registros del firewall. ¿Cuáles fueron las computadoras involucradas? Si se es capaz de examinar ya sea la fuente o las direcciones origen y destino, esto es muy útil para determinar cuándo las conexiones o los intentos de conexión ocurrieron o se suscitaron. En muchos escenarios se podría buscar por varias conexiones hacia una única dirección IP. De tal manera, pues, otro escenario podría ser una gran cantidad de conexiones entrantes desde una única dirección fuente o desde una única dirección IP fuente. ¿Cuáles son las computadoras involucradas? Bueno, esto ya lo mencioné. ¿Cuáles son los puertos involucrados? El conocer el puerto TCP o UDP es útil para determinar cuál aplicación podría haber generado el paquete. Adicionalmente, se podría utilizar esta información para ver el tipo de conexión y el contexto en el cual tuvo lugar. por ejemplo, una conexión hacia un puerto específico podría indicar un tipo potencial de actividad como por ejemplo, navegar transferencia de archivos o compartir archivos. Y también en referente al tipo de paquetes o los tipos de paquetes. El tipo de paquetes puede indicar el protocolo TCP o UDP utilizado y también las banderas o los flags del paquete. También se le referencia como los bits de control. Estos bits de control o flags de los paquetes TCP y IP podrían ayudar a determinar si, por ejemplo, fue el origen de una conexión o un paquete mal formado. Sobre todo, el firewall de Windows es útil si está activado. En muchos entornos, los administradores los deben de activar. ¿Ok? ¿Y cómo convertirán? Bueno, si este escenario se da, se puede realizar una correlación de eventos y esto es fundamental cuando se realizan investigaciones forenses. Ahora, ¿dónde encontramos el firewall de Windows? Bueno, esto les voy a explicar ya haciendo alguna demostración. ¿Ok? Al igual en todos mis eventos, en cursos, en los cuales imparto, la mayor parte la realizo a través de ejemplos, demostraciones, prácticas, creo conveniente mencionar personalmente mi opinión es una manera más adecuada de asimilar los contenidos. De hecho, se requieren conocimientos teóricos, siempre se realiza en mis cursos una presentación teórica, pero, reitero, la mayoría del tiempo de los cursos se orienta a ejemplos, prácticas, demostraciones. ¿Ok? En este caso voy a utilizar en primera instancia el firewall, bueno, les voy a mostrar el tema del firewall de Windows, pero primero les voy a mostrar el tema de dónde se ubica estos archivos. Si alguien tuviera una consulta hasta aquí, ya saben, me pueden hacer consultas en cualquier momento. Ah, verdad, antes de pasar a las demostraciones, aquí les envío, bueno, de seguro ya están cordialmente invitados a participar en el curso. ¿Ok? Aquí, este, bueno, iniciamos, ya estamos iniciando, cordialmente invitados, se van a necesitar esas fechas en el horario indicado, con mucho gusto, pueden, este, si requieren más información, pueden escribir mi correo o visitar la página donde encontrarán el detalle completo. Este, ok, vamos a las demostraciones, y luego ya les menciono otras consideraciones. Ok, vamos con esto. Bueno, la pregunta sobre los cursos del formato, a ver, les menciono, todos los cursos, conforme se van dictando, van quedando grabados en video. ¿Ok? Entonces, para aquellos quienes participen en el curso, todos van a recibir el video de cada sesión dictada. Y para aquellos quienes quieran adquirirlo posteriormente, también va a ser, pueden adquirir todo el curso en video. No, aquí, bueno, a ver, el firewall de Windows muchas veces está desactivado por defecto. Si no está activado, como comprenderán, no hay ningún tipo de log, el cual vamos a analizar. Precisamente eso les voy a dar con el ejemplo, ¿ok? Únicamente, me voy a concentrar en este archivo, es decir, en el firewall de Windows. Si hay algún tipo de componente adicional el cual escriba en este archivo, o hay otro tipo de log, bueno, eso escapa al tema de la presente sesión, ¿ok? Pero, este, se pueden aplicar técnicas de análisis a los registros, o perdón, para ser más genéricos, a los archivos, los cuales registran eventos dependiendo de cada aplicación. Si un antivirus, bueno, generalmente los antivirus guardan un log, bueno, se debería conocer dónde guardan estos antivirus, estos firewalls de terceros, y se debería aplicar análisis específicos a esos artefactos, como también se le den. En este caso, se podría aplicar estas técnicas dependiendo del componente, ¿ok? Ah, eso es precisamente lo cual les voy a mencionar. Ok, este, bueno, como comprenderán también muchas veces cuando se realiza análisis forense, ya tenemos una imagen forense, ¿sí? Bueno, en este caso yo voy a aprovechar, aquí tengo unas imágenes, voy a montar una imagen forense, de un Windows 7, pero vamos a hacer luego una demostración con, con este, con un Windows Server para hacerlo más variado, ¿ok? Tengo una imagen forense, de un Windows 7, un clásico, no ha sido configurado de manera especial, voy a montar esta imagen forense, ¿correcto? Bueno, voy a montar una partición para ser más exacto. Ahora, el montaje lo voy a realizar de la siguiente manera, y bueno, les voy a explicar. El comando Modes me sirve para definir ciertas opciones, ¿ok? Entre estas opciones está el montar en solo lectura, por buenas prácticas forenses, voy a montarlo con opciones las cuales me permite mostrar los archivos del sistema, también voy a utilizar una opción la cual me permite mostrar los flujos, los flujos de datos alternos, y bueno, la opción clásica es el offset, y en este caso, bueno, estos comandos los cuales estoy aplicando aquí, puntualmente van a realizar una multiplicación, yo voy a multiplicar por 512, ¿ok? el desplazamiento, es decir, ¿dónde inicia esta partición la cual quiero yo montar? Esta partición NTFS, ¿ok? Simplemente lo estoy multiplicando por 512, que el cual es el tamaño del sector, es decir, cada sector es de 512 bytes, y lo estoy multiplicando para el comando pueda dirigirse a ese punto y montar la imagen forense, ¿ok? La imagen, esto de aquí es un comando en Linux, el cual me permite realizar operaciones matemáticas, es decir, el resultado de todo esto lo va a asignar a la variable offset, igual ustedes pueden multiplicarlo y luego asignarlo, pero para no escaparnos mucho del tema, porque el tiempo se nos va. ¿ok? Antes de este comando necesito crear un directorio en el cual voy a montar la imagen forense, este directorio en el cual voy a montar la imagen forense será el directorio temporal NTFS01, y la imagen forense NTFS01, ¿ok? Si todo sale correctamente, yo cuando ingrese al directorio NTFS, ¿ok? Tengo ya la estructura del sistema de archivos de esta partición de Windows, en este caso Windows 7. Ahora, ¿dónde se encuentra el archivo? Bueno, una de las maneras de encontrar este archivo sería buscar, no lo voy a hacer aquí, pero con un comando en Linux, o si lo montan esto en Windows, lo pueden buscar por el archivo P firewall.log, ¿ok? Para ser genéricos pueden buscar por este criterio. Ahora, en este caso puntual, me voy a ir al directorio en Windows, en la imagen forense, ¿ok? System32, log file, aquí se guardan diversos logs y para hacer este, para ir al tema el cual nos compete, el directorio firewall. Y esto es lo común, o bueno, cuando se trata de ciertas instalaciones por defecto, no encontrar un archivo log, ¿ok? El cual registra los eventos del firewall de Windows. Esto es porque, precisamente lo antes mencionado, no está activo el firewall de Windows. Ahora, no está activo, no me refiero a que no esté en funcionamiento, sino no está habilitada la opción para registrar los eventos o los sucesos en un archivo. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando trabajen con imágenes forenses, podrían encontrarse en un escenario en el cual es este. No hay ningún tipo de archivo el cual analizar. O en otros casos, podrían encontrar el archivo. Ahora, precisamente por eso tenía ya otro sistema cual vamos a empezar vamos a empezar en el escenario en el cual ¿ok? Vamos a trabajar con un archivo y vamos a basarnos en vamos a basarnos en el criterio de haber encontrado ya el firewall de Windows o el archivo con el firewall de Windows o conteniendo los eventos. Entonces, en este caso, a ver, yo tengo por aquí el archivo y les voy a mostrar antes de pasar a lo anterior y también les explico. Aquí tengo algunos ejemplos del firewall de Windows del archivo donde se registran los sucesos generados por el firewall de Windows. Y, bueno, voy a aprovechar también para mencionarle algunos de estos campos. Voy a visualizar este archivo y explicarles cuál es aquello o cuáles son los datos útiles para el análisis forense a encontrar. Veamos, la fecha importantísima, fundamental y recuerden también de 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 implementar todo un tema de gestión en cuanto al tiempo. no va a ser un escenario muy agradable para desde la perspectiva de un analista forense que las máquinas por ejemplo de los usuarios del área de contabilidad tengan el horario entre ellos diferentes o entre el área de contabilidad el área de legal o el área de IT las horas y las máquinas tengan horarios pues atrasados adelantados y demás. Estamos hablando claro de segundos o de minutos. Entonces en el tema del análisis forense también hay todo un tema el cual complica y le añade un una complejidad extra la cual no debería entonces traten de gestionar servidores de tiempo tal vez de manera local los cuales sincronicen el tiempo de todos sus sistemas sobre todo de servidores de esta manera el análisis se puede hacer más más fácil o se facilita el análisis y también se hace más exacto. Ok entonces la fecha fundamentalmente la hora en este caso las horas se guardan en formato militar podrían denominarse así ahora para detallarles mejor el formato de la fecha es bueno columna fecha año separado por guión mes separado por guión día el año se guarda en cuatro dígitos en cuanto al tiempo este segundo campo ok este segundo este segundo campo de aquí se guarda en horas minutos y segundos es decir se guarda en la fecha y la hora de cuando se registró lo ocurrido o bueno cuando se registró lo ocurrido el evento el tiempo se registra en formato de hora en formato militar que se conoce el formato militar o el formato de 24 horas hora separado por dos puntos mes perdón hora minuto dos puntos y segundo ¿por qué detallo esto de los guiones y los dos puntos? porque es importante este referenciar estos estos criterios para realizar las búsquedas cuando hacen búsquedas a nivel de archivo de texto es importante entender cuáles son los separadores de estos datos bueno el formato es de 24 horas y este adicionalmente existe la siguiente columna el cual es la acción bueno en la mayoría son allow allow por aquí hay un drop ¿sí? me parece bien este esta acción indica la operación la cual fue observada por el firewall en este caso tenemos allow por ejemplo o drop el cual sería traducido como permitido al allow o drop se podría ser traducido como descartado ¿ok? hay varias opciones disponibles aquí también las cuales se pueden presentar la siguiente columna es protocolo muestra el protocolo el cual fue utilizado para la comunicación una entrada en el protocolo puede también ser un número para los paquetes los cuales no estén utilizando TCP UDP o ICMP ¿ok? recuerden que también tienen una numeración los protocolos luego viene la dirección IP origen voy a ver si por aquí tengo alguna dirección IP ok vamos a ver esta dirección IP origen muestra la dirección IP fuente o la dirección IP de la computadora la cual está intentando establecer la comunicación luego viene la dirección IP de destino muestra la dirección IP de destino hacia la cual se está realizando la comunicación o se está intentando realizar una comunicación entonces tenemos el tamaño size muestra el tamaño del paquete en bytes reitero en bytes también este tiene la capacidad de almacenar ah perdón corrección corrección aquí corrección corrección este es aparte de las direcciones IP se almacena el puerto origen es decir el puerto desde el cual se origina la conexión y el puerto destino es decir el puerto hacia el cual se está enviando o se está intentando realizar la conexión ok este corrección y también se guarda o se almacena el tamaño en los siguientes campos bueno por aquí no está registrado por ejemplo las banderas en algunos en algunos casos si se puede realizar esa configuración de las banderas o los flags en este caso bueno no hay ninguna al menos por aquí estoy tratando de encontrar alguno pero creo que por aquí no hay bueno tal vez por ahí bueno entre las entre otra información se podría encontrar este número de secuencia TCP el tamaño de ventana el tipo ICMP y si es recibido si ha sido enviado es decir el flujo de la comunicación una computadora o un sistema puede enviar a esa otra y en este caso sería SENT o en otros casos podría ser si hay una respuesta satisfactoria recibir o resale ok entonces conociendo esta información la cual expone este archivo de logs o eventos vamos ahora a darles la perspectiva pero del lado del administrador como comprenderán cuando se hace este tipo de análisis se puede identificar actividad maliciosa ahora para poder hacer esto para poder hacer esto podríamos dividir este el análisis en ciertos criterios primero abrir el archivo ok segunda instancia para identificar actividad maliciosa identificar las entradas con el campo drop analizar la dirección IP de destino de los paquetes y por ejemplo también las direcciones IP de origen perdón si las direcciones analizar las direcciones IP de origen de destino si están siendo tal vez objetivo de una gran cantidad de peticiones o hay tráfico destinado a puertos inusuales o este otros escenarios los cuales podrían ser peculiares basándose en las reglas implementadas en el firewall los paquetes descartados sistemáticos deben de ser o los paquetes descartados de manera sistemática deben ser considerados sospechosos los paquetes como comprenderán cuando el firewall bloquea basándose en una regla si está bien ajustada la regla tienen un criterio el cual por el cual han sido implementados estoy hablando aparte de la configuración por defecto del firewall ok entonces vamos a ir ahora a la perspectiva del del este del administrador correcto es decir aquí en este caso del firewall de windows en primera instancia necesitan verificar este activo voy a ir a herramientas administrativas windows firewall with demand security ok hago clic en veamos a ver a ver permítanme dónde estaba acá está voy a ir a propiedades un poquito más grande propiedades o properties bueno en este caso está la versión de 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 este windows está en en inglés properties ok y aquí tienen diferentes tipos de ajustes para el perfil del dominio un perfil privado un perfil público y ajustes para ip6 en este caso yo he activado si el estado del firewall para el perfil del dominio perfil privado y el perfil público ok en este caso bueno aquí está la explicación de cuál es el propósito de cada perfil y ahora aparte de activarlo bueno lo voy a dejar aquí en perfil público por ejemplo ok noten como por defecto las conexiones entrantes están bloqueadas ok y las conexiones salientes se permiten y en todas estas está definido de la misma manera ahora también tenemos la capacidad de especificar ajustes los cuales controlen el comportamiento del firewall de windows por ejemplo aquí tenemos ajustes para mostrar una notificación para permitir respuestas únicas para fusionar reglas y tal vez el más importante desde nuestra perspectiva de realizar un análisis forense sea el login bueno login introducción en español podría ser como registrar eventos no se no se no se otra traducción ok y en customize puedo especificar la ubicación del firewall de windows de hecho ustedes también podrían definir otra ubicación y tienen capacidad de definir un límite me refiero a un límite del tamaño del archivo como también aquí este registrar los paquetes descartados si y adicionalmente obtener información sobre las conexiones exitosas me hicieron una consulta bueno me han hecho varias consultas disculpen sobre ya una buena pregunta sobre si el atacante puede eliminar estos logs la pregunta es si un atacante si tiene este el perdón si tiene los privilegios suficientes en el sistema puede hacer cualquier cosa incluido eliminar estos registros si lo puede hacer claro bueno si vamos a otros escenarios donde se implementa un buen sistema de gestión de seguridad de la información los eventos o los logs no se deberían guardar de manera local sino en otra ubicación o en una ubicación centralizada de esta manera se minimizan las posibilidades de si un atacante se apodera de este sistema pueda borrar sus rastros si puede encriptar específicamente el archivo si se refieren a encriptar el archivo es un archivo en texto plano entonces el propio ajuste del firewall escribe en este archivo entonces si ustedes utilizan algún tipo de descifrado contra el archivo es altamente probable el firewall de windows les cree un archivo de texto nuevo estamos hablando del funcionamiento inherente al firewall de windows es decir en este caso por las propias configuraciones las cuales estamos revisando esto no sería factible reitero por sí mismo claro si hablamos de cifrar todo el sistema de archivo ya se sufre tema en ese caso bueno no hay ningún inconveniente ahora correcto entonces aquí yo le estoy definiendo registrar los paquetes los cuales va a descartar y también registrar las conexiones exitosas como comprenderán si este es un servidor de alto tráfico estos 4 megas los cuales yo le estoy definiendo creo que tal vez ni 5 segundos y el log se llenaría o simplemente este quedaría full ok y otra consideración en lo referente al firewall de windows es se va sobreescribiendo una vez llega a un tamaño ok llega a un tamaño definido se va sobreescribiendo es decir las entradas más antiguas se van eliminando por las entradas más actuales entonces en este caso bueno yo estoy definiendo esto para propósitos precisamente de la demostración es decir hacer unos ejemplos para ustedes vean cómo precisamente el firewall de windows puede registrar este tipo de eventos ok otra consulta por aquí se refieren al shadow copy con las copias sombreadas me refiero a aquellas las cuales se almacenan en una ubicación especial bueno para eso deberíamos entender y claro me escaparía un poco del tema de del firewall de windows tendría que hacer una introducción al tema de las shadow copies nos escaparíamos bastante pero bueno lo vamos a dejar ahí y luego al finalizar el webinar si hay un poquito de tiempo les enmarco el tema de las shadow copies y cómo esto podría sernos relevante para nuestro propósito ok bien este ah ya los registros se van sobrescribiendo cuando alcanzan el tamaño máximo es decir donde estaba llegado a los 4096 bytes en este caso lo he definido yo pero ustedes pueden incrementarlo las entradas más antiguas se van sobrescribiendo por las entradas más nuevas ok las entradas más antiguas se van borrando bueno sobrescribiendo no se van borrando y las entradas más nuevas obviamente se van agregando cuando sobrepase el tamaño definido ok entonces en este caso para visualizar las acciones vamos a hacer un ejemplo en el cual podamos visualizar precisamente el comportamiento del firewall de windows de hecho hay un comando en powershell también el cual puede ser utilizado para visualizar un archivo el cual este está en está siendo escrito para mis propósitos donde está acá está para mis propósitos voy a hacer lo siguiente voy a abrir esta consola ok y voy a irme a la ubicación donde está almacenado el firewall de windows windows system32 en este en este caso recuerden el firewall está en funcionamiento ok yo podría visualizar el firewall de windows en este caso o el archivo conteniendo los eventos del firewall de windows con un comando como type y voy a poder visualizar precisamente todo este registro ahora para mis propósitos reitero hay un comando en powershell el cual me permitiría ver esto en tiempo real es decir conforme se vayan añadiendo los se vayan añadiendo los eventos pero hay una herramienta también la cual puede ser de utilidad para este propósito esta herramienta creo que por aquí la tengo la había instalado es snake tail ok y esta herramienta snake tail me va permitir ir visualizando un archivo en este caso precisamente el del firewall de windows cuando esta se vaya actualizando en tiempo real es decir conforme se vayan añadiendo las entradas aunque hay un pequeño delay o un pequeño retraso en cuanto a mostrar las entradas sirve para mis propósitos entonces van a ir viendo o visualizando en la parte inferior como van mostrándose las nuevas entradas y ahí pueden ver ustedes cómo se están mostrando las nuevas entradas entonces bueno esta herramienta es libre ustedes pueden visualizarlo pueden perdón descargarlo sin ningún tipo de inconveniente ahora para aquellos quienes utilizan el linux bueno en linux se utiliza el comando tail con la opción guión f para visualizar en tiempo real para visualizar en tiempo real cómo se va actualizando un este un archivo o cómo se van añadiendo entradas a un archivo ok correcto ahora voy a voy a voy a hacer lo siguiente a modo de generar algún tipo de incidentes y vean ustedes cómo se podrían detectar en primera instancia voy a hacer algo tan sencillo como un escaneo ARP ok voy a hacer un escaneo ARP de la siguiente manera primero visualicen cómo está bueno van a visualizarlo conforme vaya realizándose utilizar la herramienta ARP scan ok para escanear el rango de la red entre el dirección y vean 50 y 60 en la misma red en este rango de red está el servidor windows el cual está registrando este tráfico ok los eventos perdón está registrando este tipo de eventos perdón voy a escanear todo el rango de la red me había confundido de comando ok entonces en este caso esta herramienta ARP scan simplemente utiliza paquetes ARP dado el hecho de estar en un intranet para descubrir cuáles son los hosts en funcionamiento aquí está el host el cual es mi windows server y como ustedes pueden ver no hay ningún indicio o algún indicativo de ese tráfico entonces aquí en primera instancia sucede lo siguiente no estoy utilizando mi TCP ni UDP esa es la razón por la cual simplemente el firewall de windows no está registrando este incidente claro estamos hablando aquí de la perspectiva de un atacante está en la intranet y está realizando un sondeo utilizando una herramienta automática en este caso puntual con esta configuración del firewall de windows no podemos ver ningún tipo de registro no se registra el evento ahora entonces obviamente por ahí no podríamos empezar un análisis en el en otro ejemplo otro ejemplo si voy a hacer si voy a hacer un escaneo y en este caso voy a hacer voy a enviar un paquete ICMP protocolo ICMP utilizando el comando en ping contra directamente contra un rango de la red de la dirección IP50 y la dirección IPCC aunque de hecho podría incrementar esto para mostrar más tráfico del 40 al 70 el rango va a ser más amplio y por lo tanto van a quedar supuestamente que harían más registros o más eventos registrados en el firewall de windows ahí está estoy enviando un paquete un paquete a cada dirección IP dentro de ese rango entonces en el firewall de windows si está funcionando adecuadamente debería de encontrar algún tipo de registro o algún tipo de indicio de esta ocurrencia entonces está escaneando 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 todo ese rango de la red y hasta ahora no veo absolutamente nada ahí apareció uno y en este caso ha sido porque la ha habido una respuesta desde el host en este caso el .56 el .56 está asignado a este windows server en el cual he activado el firewall de windows pero noten en este escenario no se ha registrado ok ningún tipo de paquete para los otros hosts ok entonces ese es un escenario obviamente común dado el hecho de simplemente va a registrar las conexiones satisfactorias hacia esta dirección ip no tendría o no debería porque registrar otros paquetes destinados para otras direcciones ip entonces aquí yo estoy visualizando únicamente el paquete este icmp enviado desde esa dirección ip es decir desde el cali linux hacia el .56 es decir el host en este caso el windows server 2008 en el cual estoy si pueden ver ahí la fecha ahora el tiempo si fue permitido no fue permitido recibido bien y de seguro también este cuando estamos hablando de detectar algún tipo de incidente sobre todo podríamos hablar de los escaneos de seguro frecuentemente también han escuchado en map tiene técnicas de escaneo las cuales algunos no identificarían o no detectarían dado el hecho de como esto se realiza de seguro han escuchado y han hecho tal vez en algún momento el escaneo el clásico escaneo sp ok yo voy a hacer aquí a modo de ejemplo si voy a hacer escaneo de tipo TCP scan contra no dejar mucho para no hacer mucho registro contra contra los 20 puertos más populares voy a escanear por los 20 puertos más populares de este host aunque lo puedo hacer más rápido ok contra los 10 puertos más populares según el ranking de entonces voy a hacer un escaneo de tipo TCP para esto ustedes deben entender cómo funciona este tipo de escaneo pero bueno vamos a hacerlo primero y ahí está noten en este caso como si se están registrando los eventos bueno se deberían registrar los eventos vamos a ver ahí está ok como les mencionaba hay un pequeño retraso en cuanto a la información la cual va registrando entonces ahí aquí empieza ok aquí empieza los registros de ese escaneo realizado bueno aquí hay más ok más deberían haber 10 conexiones si en caso se hubiesen descubierto 10 puertos en funcionamiento es decir 10 puertos abiertos el firewall de windows reitero en este escenario con esta configuración solamente va a registrar las conexiones exitosas entonces pueden ver aquí hay 1 2 3 4 5 6 puertos abiertos en el sistema y por lo tanto debería haber 1 2 3 4 5 6 ok totalmente congruente como les mencionaba también este esto es un indicador de un escaneo si noten el tiempo el tiempo es cuestión de segundos también eso es algo clásico de un escáner entonces es fácilmente identificable conforme ustedes vayan ganando experiencia en este tipo de análisis en realidad no es un archivo muy complejo como otros los cuales están codificados o necesita uno hacer decodificaciones en tiempo real y bueno ya es todo ok en este caso es un archivo de texto plano fácilmente manipulado ok entonces noten el protocolo en este caso estoy solamente utilizando protocolo TCP ok solamente protocolo TCP pero reitero de seguro también han escuchado una clásica técnica de el cual es el escaneo de tipo sin scan y bueno el escaneo tipo TCP completa el handshake o el saludo de tres vías traducido al español en el caso del escaneo de tipo sin scan no completa el handshake o saludo de tres vías y como no completa el handshake es altamente probable algunos firewalls como en este caso no registren el escaneo entonces si ejecuto este escaneo contra los mismos mil puertos no hay puertos es diez puertos aquí aquí está bueno este es el punto base ok vamos a ver si detecta algo pasan los segundos siguen pasando los segundos y simplemente no se enteró es decir como este escaneo de tipo sin scan no establece conexiones el cual es el ajuste en este caso realizado en el firewall de windows solamente registrar conexiones exitosas el firewall de windows no ha registrado esto se ve y por lo tanto si algún atacante realizar este tipo de escaneo no quedaría registrado en el firewall de windows o en el archivo donde se registran los eventos del firewall de windows ok bueno aparte de las propias aparte de las propias mecanismos los cuales tiene en map y bueno ya eso lo vemos en el curso de en map o en el curso de hacking pero ya ese es otro tema ok también uno de los principales tipos de anomalías o incidentes son los ataques por fuerza bruta contra un servidor yo voy a establecer una voy a establecer una conexión contra el servicio en este caso utilizando el protocolo smb ok con un comando como client con la opción l ok para buscar servicios disponibles en este servidor precisamente para ese es el guión l ok aquí para ahorrar un poco de tiempo ni siquiera ingreso la contraseña sino por defecto y puedo hacer un listado de los servicios disponibles entonces en este caso bueno tengo información del sistema y para mis propósitos quiero ver si registra el firewall de windows esa información y por aquí podemos ver si hay al 139 protocolo smb ok pueden ver cómo se registra esa solicitud bueno tal vez esto no pueda ser tan sospechoso si lo analizamos fríamente desde este log pero recuerden el log de windows se relaciona con otro tipo de archivos artefactos de tráfico tal vez capturado o sea hay diferentes tipos de evidencia los cuales van a ser corroborados con esta información o esta información del firewall de windows va a ser utilizada para corroborar eventos de otros eventos o va a ser corroborado con otro tipo de evidencia obtenida ahora un ataque clásico de fuerza bruta para ustedes puedan visualizar cómo se registra esto sería utilizando a ver voy a utilizar hidra o aidra como quieran definirlo un ejemplo rápido porque se nos va el tiempo por las 10 contra el señal ya voy a hacer contra 10 contra el señal nada nada más reitero por cuestiones de tiempo para hacer algo rápido rápidamente para explicarles lo de hidra bueno en este caso voy a atacar un único nombre de usuario es decir el administrador y con guión p defino una lista de palabras conteniendo las potenciales contraseñas la dirección ip el protocolo smb el número de tareas va a ser 1 es decir en paralelo y v para generar verbosidad en este caso voy a mostrar las combinaciones de usuarios y contraseñas intentadas en el lado del firewall de windows para el propósito del análisis forense sería muy bueno se pueda registrar este tipo de eventos porque así yo podría identificar precisamente una cantidad de conexiones relativamente inusual aquí estoy identificando solamente 10 conexiones bueno esto lo he puesto como demostración pero como comprenderán en un ataque real generalmente se va a intentar cientos si no miles de contraseñas contra una o varias cuentas de usuario ok entonces aquí se pueden ver anomalías como el puerto de origen el puerto de destino no va a variar porque en este caso es 445 ahora en este caso este ustedes podrían forzar a hidra se conecta al puerto 139 en este caso hidra por defecto smb lo toma como 445 no hay ningún inconveniente en ello lo importante es que ustedes puedan ver en caso del tiempo segundos en un segundo o bueno en el acto de tiempo de un segundo se realizaron 10 conexiones pero en escenarios reales esto podría ser cientos de peticiones o miles de peticiones entonces reitero si ustedes van analizando este tipo de archivos se van a encontrar con este tipo de patrones los cuales son fácilmente reconocibles estos patrones para tratar de inferir algún tipo de anomalía y claro algún ataque en específico como un escaneo de puertos o como un escaneo o un ataque por fuerza bruta para tratar de descubrir credenciales 445 generalmente se utiliza para esto un servicio por defecto de los sistemas Windows ok y ya podríamos hacer uno más si nos da todavía si si nos da el tiempo bueno no van a haber tiempo para preguntas finales pero ya vamos a hacer ok en este caso hemos visto como por ejemplo con un escáner como ARP no se registran eventos porque está el protocolo ARP en este caso hemos utilizado Nmap con la opción guión ST y si se registran los eventos porque se establecen conexiones en el caso del escáner de puerto de tipo sin scan no se registran las conexiones debido al hecho de no completarse la conexión y en el caso de este ataque por fuerza bruta contra un servicio en específico si se registraron todas las conexiones establecidas ok porque se completa el handshake aunque luego se envíe una 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 contraseña incorrecta ahora qué sucede o cuál es el escenario cuando se explotase una vulnerabilidad en este caso voy a utilizar Metexploit para hacer el ejemplo bueno es muy común no es muy común bueno cualquier sistema puede ser comprometido dependiendo si se identifica una vulnerabilidad o se hace algún tipo de ataque tal vez de ingeniería social en este caso vamos a hacer esa perspectiva no vamos a explotar ninguna vulnerabilidad estaríamos explotando una vulnerabilidad bueno una vulnerabilidad del usuario para hacer o estaríamos engañando a un usuario para ejecutar un archivo ok y nuestro propósito es por ejemplo en este caso cuando utilizamos Metexploit Framework ¿cómo se registra este ataque? ok o cómo el firewall de Windows puede registrar este ataque reitero voy a utilizar un manejador porque el escenario va a ser un ejemplo en el cual yo le envío un archivo infectado o malicioso al usuario el usuario lo va a ejecutar sí win voy a utilizar el de Windows Interpreter Interpreter y uno reverso ok bueno el LHOS que se nos va el tiempo ese es mi Kali Linux y el puerto va a ser ok esto ya lo he hecho yo previamente he creado el ejecutable el archivo malicioso el archivo infectado ok y claro mi víctima o la máquina en la cual en este caso mi Windows Server ok yo lo tengo por aquí afortunadamente así es que les puedo mostrar entonces aquí está Interpreter y ahí tengo la sesión ok tengo una sesión abierta ya para controlar el sistema ¿sí? entonces el atacante ahorita tiene la capacidad de ejecutar cualquier tipo de comandos tal vez hacer un hash dam un volcado de contraseñas pero ¿cuál es el funcionamiento del firewall de Windows? es decir ¿cómo el firewall de Windows está reaccionando a esto? ahí está ¿recuerdan los puertos? bueno sí se registra aquí el puerto es decir el puerto desde el cual se origina una conexión hacia la máquina del atacante del punto 56 es la de la dirección IP del Windows Server y pueden ver ustedes cómo se registra una única conexión hasta el momento desde este puerto del Windows Server 2008 hacia el puerto 5678 del atacante ¿ok? como comprenderán el atacante si hubiese alguna restricción en el firewall de Windows para puertos salientes utilizaría el puerto 443 o utilizaría el puerto 80 ¿para qué? para maximizar las probabilidades desde el firewall de Windows permita esa conexión saliente y pueden ver cómo hay una única conexión es decir yo podría seguir utilizando el comando ls el comando pwd sysinfo y no habría mayor registro en el firewall de Windows ¿sí? entonces bueno hay todo un tema de meter print en el cual se ejecuta en memoria en la comunicación viaja cifrada bueno este hay varias consideraciones ¿ok? bien entonces bueno ya se nos fue el tiempo ya no hay mucho tiempo para preguntas este reitero cordialmente invitados a participar en el curso nuevamente les envío el enlace para ustedes puedan el enlace puedan participar este curso el único curso virtual de fundamentos en forense digital en el cual vamos a abarcar todo lo cual ustedes pueden revisar en el temario reitero ahí les envío el enlace están cordialmente invitados ok también hay bueno todos los cursos virtuales los cuales están disponibles en video pueden revisar mi sitio web esta es dirección de aquí aquí están absolutamente todos los cursos virtuales los cuales yo imparto ok pueden encontrar más contenidos en mi sitio web todos los videos de los webinars gratuitos las diapositivas algunos documentos los cuales publico y mi blog en el cual trato de publicar temas de hacking hacking web o informática forense ok bien entonces bueno de mi parte gracias por su participación de seguro como algunos de ustedes me están encontrando en el curso el de forense digital y este bueno gracias por su atención este seguro estos conocimientos lo van a aplicar de una manera adecuada este siempre con criterio y sobre todo con ética gracias por su participación tiene mi correo electrónico allí mi sitio web pueden contactarme este cuando ustedes crean conveniente bueno reitero mi invitación gracias por su participación y nos estamos viendo en un próximo evento o en un próximo curso gracias buen día chao gracias Gracias.